Bueno gente, no sé si voy a subir este video, la verdad, estoy parqueada por aquello. Hoy tengo la prueba de manejo y bueno, mi nivel de estrés está a nivel increíble, de verdad. Toda la semana la pasé súper estresada, todo el mundo me está diciendo que tomara té de tilo, tomé té de tilo, me tomé unas pastillas y todo para el estrés. Pero en realidad el fin del video, me da mucha hervienda, todo el mundo me está viendo. La cosa es que el fin del video es enseñar a la gente cómo es una prueba en Costa Rica sobre el examen de conducir. Este video se sube y se lo paso, si no lo paso no voy a subir el video. Pero la verdad he invertido demasiado dinero en pasar esta prueba porque le alquilo el carro a alguien, más las clases, más un montón de cosas. Hoy salí más temprano del trabajo, gracias a Dios que era entrega de notas, entonces salgo más temprano porque algunos no saben, pero yo soy profesora, la verdad. Yo no me dedico a YouTube, 85, 84 suscriptores no me puedo dedicar a YouTube. Subo videos en YouTube porque me gusta, me gusta ese tipo de contenido, me gusta mucho editar videos. En realidad es lo que más me gusta, editar los videos es lo que más me gusta. Entonces, si paso la prueba, pues todo bien, gracias a Dios, si no va a haber otra oportunidad. Pero creo que estoy preparada, lo único que creo que me puede afectar es el estrés que me manejo. De verdad puedo decirles que he estado demasiado estresada. Mis amigas me han dicho, Andrea, es demasiado el estrés suyo, busque algo, busque qué hacer, ya tomes un té, ya no se tiene cansadas. Pero he tomado té, he dormido demasiado, he pasado durmiendo por el té, pero hoy tras de eso hoy vino una amiga mía a hacerlo y no lo pasó. Entonces me puse nerviosa y todo, pero he estado haciendo el recorrido, verdad, con los permisos correspondientes. Y espero pasarla. Ahora les voy a enseñar un toque el plantel donde lo voy a hacer y un toque todo, verdad, para que la gente... Como yo, la verdad, yo empecé a buscar videos en YouTube del plantel donde lo estoy haciendo porque yo lo estoy haciendo en Heredia. Porque era lo que me quedaba más cerca del trabajo, venir acá, agarraba un taxi, un taxi. Y la cosa es que venía, me quedaba más cerca. Entonces, digo, creo que todo va a salir bien. Pidamos en el Señor que todo salga bien, que haya paz en mí, tranquilidad. Y que no haya tanto estrés, que no me ponga tan nerviosa a temblar así, sino que todo bien. Así que, digo, este es un video muy diferente a todos los videos que he estado subiendo. A todos los videos que he estado subiendo porque todos los videos que he subido han sido como un contenido de Costa Rica con paisajes, parques y todo. Pero este va a ser un contenido más de las cosas que tiene que hacer un tico para sacar una licencia. Así de sencillo. Como pueden notar, lo voy a hacer en automático. Es un carro que estoy alquilando. En verdad, todo está en orden. Todo va a salir muy bien. Pero es automático. Otra de las cosas es que, ¿por qué lo estoy haciendo en automático? Primero, porque yo aprendí en manual. Y me estresó demasiado con el clutch. Pero di todo bien, yo aprendí, me costó un poco en la parte de las cuestas. Y este plantel, al puro comienzo, tiene una cuesta. Entonces yo dije, no, automático completamente. Cuando ya lo alquilé, unos amigos me dijeron, ay, yo le iré a pisar el carro. Pero me dijeron cuando ya lo había alquilado. Entonces di, no, voy con automático, segura y dispuesta a que voy a pasar en mi nombre de Jesús. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es almorzar. Porque digamos que, bueno, son las 11, pero me estoy muy de hambre porque no desayuné. Porque salí demasiado temprano a la casa, por ahí en la escuela. Pero no me dio chance, aunque no salí tan temprano. Salí a las 6 y medio. No me dio chance. Y digamos que lo que comí fue té frío. Tomé todo frío con una galleta amarilla. Entonces ahorita ya me mantendré mis nervios. Entonces sí, estoy temblando. Bueno, no se van a notar. Bueno, aquí está. Eh, voy a comer algo. Bueno, si yo ahí está temblando y te llevo más de los normales porque estoy muy nerviosa. Es el plantel. Esa es la cuesta que les estaba diciendo. Que ahí esa gente me anchuran a uno cuando... No, 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 no. Es ese el carro que voy a alquilar. Y allá es donde he practicado. Ahora se los enseño bien. Y aquí es donde voy a comer. Bueno, amigos, vean. Como yo estoy pagando a alguien para que me ayude, de verdad. Me empezaron este cartelito. Y esto es así. Yo entro planté desde acá. Acá hay un semáforo. Un semáforo. Y espero que se pongan en el robo. Si están verdes, paso acá. Y muchachos, me voy a sacar el carro. Igual yo vengo luego. Hago acá. Acá, acá. Me acomodo. Vengo en reverso. Vuelvo a decir. Hago el alto, pero antes yo tengo alto. Y yo tengo que ir a la señal izquierda. Hago la señal izquierda. Vuelvo a hacer la izquierda. Y aquí hago la derecha. Cuando me tiro acá, me meto a la izquierda. Acá meto a la derecha. Y acá meto a la derecha. Y listo. Bueno, al menos si no la paso, como bien. Bueno, gente, estamos de adentro. Espero poder pasarlo. Estoy en el nivel de nervios. O sea, casi como cuando hice bache. Como casi como cuando hice bache. Me sentía demasiado. Pero me sentía nerviosa. Pero. Rui notó bien la cabeza. Y ese es el plantel. Solo ven. Pero no voy a enseñar mucho. Porque no quiero que me regañen. Ahí fue donde yo practiqué. Ese señor que está ahí fue el que me ayudó a mí. No, estoy esperando. Ahí adentro es el plantel. Gente, si ustedes supieran lo que yo viví en estos momentos. De verdad, se hubieran muerto conmigo. Se puso a llover terriblemente, horrible. Y cuando me dicen. Había una mujer delante de mí. Ella no lo pasó. No pudo salir. Me dicen, venga con el carro. ¿Ya vienen? ¿Qué le pasa al carro? Bueno, no estaba el carro. No estaba. Cuando le empecé a bajar el vidrio. Para acomodar el vidrio de acá. No se le fue cayendo el vidrio. Yo estaba estresada. No me abrían. Cuando llegué allá no me sirvió una luz. Pero igual me bajaron los puntos correspondientes. Pero la pasé. Es un milagro. No, la pasé. Porque estudié bastante, ¿verdad? Pero estoy demasiado contenta. Bueno, gente. Bueno, ya no soy en el COSAI. Pero después de que fui a pagar, digamos, el entero para que me dieran el carnet. Tuve muchos problemas. Y ya a partir de ahí no pude grabar por una situación que pasó adentro del COSAI. Pero sí gané la prueba. Pero quería contarles un poco sobre todo el trauma que tuve que vivir para pasar la licencia. Yo se los contó que cuando estaba allá. Pero luego, digamos, me pasaron muchas cosas porque me estaban llamando de un lugar que era importante y todo. Entonces, yo estaba estresadísima más lo que pasó adentro y todo ya. Y yo tenía que irme para San José. Y eran las 3 de la tarde y yo tenía que estar en San José a las 4. Y llegué a San José a las 6 y 30. 6. 6 y algo. Entonces, el asunto fue así. Yo, como estaba aliquilando un carro, digamos, yo gasté en dinero, dinero, gasté creo que como 100 mil colones por todas las cosas que tuve que hacer. 20 mil colones del dictamen médico, 5 mil colones del examen que hay que pagar para hacer, ¿verdad? Y si usted no ha hecho el teórico, 5 mil colones. Y luego ahí hace el práctico. Pero yo gasté, digamos, yo 25. Luego tuve que pagar, bueno, las clases aparte que eso fueron como 40 mil colones, 20 mil colones del carro que alquilé. Y luego, si usted pasa la prueba, va y paga otros 5 mil colones para que le den ya el carnet, ¿verdad? Que eso es algo que yo no sabía y eso que yo llevaba plata. Y, pero, pero, eso es mi computadora. Si no lo hubiera sabido, hubiera estado como, bien, no tengo el dinero para pagarlo, muchas gracias, lo intenté. Pero no, el asunto fue que, de verdad, tengo que decir que el problema que tuve adentro, que no lo voy a contar acá porque va a ser otro tipo de trámite porque sí pienso hacer una denuncia correspondiente. La gente del COSEBI de Heredia es demasiado, pero demasiado pura vida. Los tráficos son pura vida. Ya si usted no lo pasa, ya es porque de verdad. Pero, al menos el que a mí me entendió fue demasiado humano porque se dio cuenta de las cosas que a mí me pasó. No fueron mi culpa, sino que pasó y listo, ¿qué se puede hacer? Pero fue como demasiado pura vida. Sabía que yo estaba demasiado estresada porque me sentía estresada. Luego de la situación que tuve, que tuve que hablar con el jefe del COSEI, fue como demasiado humano, sí, se tiene toda la razón, estoy de acuerdo. Por favor, hágame una carta, necesito tenerlo en escrito, por favor, escríbalo mi nombre. Él se llama Don Walter, de verdad que le agradezco porque sí se vio la parte humana. Y los tráficos igual. Las secretarias fueron demasiado pura vida. A la hora cuando yo llegué a dar los papeles, me sentí la segura nerviosa. Me sentí, no, lo vas a pasar, tranquila. Y yo, pura vida, muchas gracias. Entonces, ya cuando el tráfico me dice a mí, vea, si yo le hago así, va a traer el carro y sube. Si paso con el carro, me espera en el portón. Entonces, yo estoy viendo la prueba de la muchacha, bueno, no se ve, pero estoy viendo a ver qué pasa con el tráfico. Y luego el tráfico, veo que el tráfico me hace la señal, así que venga. Voy yo y calculo yo que el carro iba a estar ahí, ¿verdad? Yo en mi inocencia, dije, sí, el carro ya está colocado y listo. La cosa es que el carro no está colocado. Y en ese momento, vea, cuando ustedes ven que yo salgo de la prueba, digo, ya, la pasé, no estaba lloviendo. Pero cuando yo fui a hacer la prueba, estaba lloviendo, pero no era lloviendo. O sea, eran gotas grandísimas. Bueno, uno se mojaba solo con un segundo. Y veo que el carro no está, entonces le digo como que, hey, el carro, acomodalo, porfa. Acomodan el carro. Y yo me monto, me acomodo, todo el asunto, el cinturón, todo. Cuando veo al espejo, lo veo a ese acomodo, bajo, digamos, el vidrio y se cae el vidrio. Y yo me quedo como, en serio, se está cayendo el vidrio, se está cayendo el vidrio. Y yo dije, no, ¿cómo voy a arreglar yo ese vidrio aquí? Primero que todo, yo nunca he arreglado un vidrio en mi vida. Entonces, llamo al señor y él intenta arreglarlo. Y yo le digo, no, llévalo así, ya que se puede hacer. No me querían, los guardas están, eso sí, los guardas están detrás del palo. Todo es la mañana, vi lo mismo. Está uno ahí para pasar la prueba, uno está súper estresado. Y que no le abran, o sea, se estresa más. Porque yo estuve como cinco minutos pitándole desde que me quitaran el cono. Y luego me hace el guarda, ¿qué? ¿Ya te toca? Y yo, sí, y se lo dije como muy repugnante. Sí, hace rato estoy aquí pitando. Y fue loquito. Aunque se lo dije repugnante porque es más de la parada. Que si ese es el trabajo de ellos, estar pendientes, ¿verdad? Es mi opinión. La cosa es que yo subo, cuando, yo salí corriendo a buscar el carro, ¿verdad? Cuando subo, llegan a la parte donde se tiene que revisar el carro y todo el asunto. Reviso el carro, me dicen algo de una luz y no sé qué. Me dicen que me van a bajar unos puntos por la luz. Yo le digo al tráfico, vea, se me acaba de caer el espejo afuera. Y me dice, bueno, unos puntillos. Y me dice, la cédula. Y entonces yo agarro inocentemente la guantera. Y yo metí los papeles ahí. Y yo dije, bueno, mis cédulas están en los papeles. Busco mi cédula y no la encuentro. Y yo me quejo con cara de, o sea, ya no pasé esto, de verdad. Todas las cosas que viví y perdí la cédula. Y la empecé a buscar, la busqué debajo del asiento del copiloto. La busqué en mis piernas y no la encontré. Y le dije al tráfico, no encuentro mi cédula. Y me dice, seguro la, yo debo perderla seguro en la corrida en que voy a buscar el carro. Y me dice, bueno, deme su número de cédula y su nombre completo. Voy a creerle. Y yo, bueno, gracias a Dios que me cree. Yo leí mi número de cédula y todo. Fui, hice los conos y todo, ¿verdad? A la reversa estaba lloviendo tan fuerte, tan fuerte, que mi video para ver hacia reversa casi no se veía. Entonces yo dije, sí, no, a la mano de Dios. Metí reversa. Bueno, reversa porque es automático. Y me fui. Me fui muy allá, pero dije, no, no te queden en cono, todo bien, porque si no hubiera pasado la prueba. Nos fuimos del plantel, del plantel, la serie recorrido. Todo bien, me fue muy bien, gracias a Dios. Se baja y me dice, bueno, vaya, pague el entero y pasa por su licencia. Cuando él se baja, yo le digo, muchacho, señor, perdí la cédula. Y me hace serio, sí. Y cuando veo, mi cédula estaba metida en una esquina ahí. Entonces, agarré mi cédula y fui corriendo y le dije, mire, si la andaba. Y estaba metida. Y me dice, ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Pero de verdad, me sentía muy feliz hasta que tuve ya el problema adentro. Pero igual, o sea, no, como me decía la gente que estaba ahí, porque toda la gente lo vio. O sea, ya usted no se estrese, ya usted pasó la prueba y es lo que importa. Y yo, exactamente. Y no, mi mamá contenta, todo el mundo contento y yo súper contenta. Aunque lo que tengo es moto, no caro, pero al menos ya tengo una.